Música Hola que tal amigos, estamos con Eduardo Clark quien es el director general del Centro de Tecnología e Inteligencia de la Ciudad de México Muchas gracias Eduardo, estamos aquí en el marco del e-show, si oyen mucho ruido pues es eso pero queríamos preguntarte y que platicáramos un poco del proyecto de identidad digital de la ciudad que es algo aparte de interesante, súper necesario en el contexto de los servicios al ciudadano entonces cuéntanos cuál es la perspectiva que están teniendo en el gobierno de la ciudad Mira, como tú sabrás el tema de identidad digital es un tema que está dando la vuelta al mundo y no lo está dando la vuelta al mundo de la gratis, es porque todos los gobiernos creo que fuera del gobierno también muchísimas compañías, muchos prestadores de servicios entienden la necesidad imperante de poder identificar a la gente a través de mecanismos digitales así como en el mundo anterior nos identificamos porque te veía la cara y sabía que eras Carlos Exacto, pero cuando éramos 10 Exacto, ahora pues entre más de las relaciones que tenemos con compañías, con gobierno, con lo que sea hasta con nuestros amigos, se maneja en un ámbito digital Así es Pues está la necesidad de ver cómo autenticamos que somos quienes decimos ser Así es Y nos permita eso pues efectuar los trámites, servicios, envío de información, lo que sea que necesitamos Sí, porque lo que por ejemplo dentro del contexto que está el congreso UGOV y el e-show todo el comercio digital pues es valiosísimo saber con quién estamos haciendo la transacción para que no haya tantas posibilidades de fraude, etcétera Correcto Y mira, para nosotros en la Ciudad de México nuestra visión pasa por lo que llamamos fuentes de confianza Sí Y para hacerle un mini resumen de fuentes de confianza a la audiencia creo que una cosa que muchos ya se han dado cuenta es que hay grandes compañías de tecnología estilo Google y Facebook que actúan actualmente en línea como fuentes de confianza Así es Es decir, que tú te quieres meter a una página y en vez de generarte una cuenta y poner tu nombre Soy Carlos, soy la vivo Te autenticas usando una cuenta de Google que tú ya generaste Así es Google ahí actúa como digamos el que dice sí, Carlos es quien dice ser En el gobierno tenemos algo tan, en el gobierno tenemos algo similar salvo pocos casos Lo más parecido tal vez es la fiel que una vez fuiste tú al SAT Ahí en Torre Caballito en la Ciudad de México muchos de nosotros Te vio la cara una persona del SAT Y te tomó la huella Y te tomó la huella Y te dijo sí, Carlos es Carlos Ten una contraseña, ten un archivo Métete en línea con ese archivo Así es Puedes autenticar que eres esa persona En la Ciudad de México lo queremos hacer algo similar Sí Y no queremos desarrollar una fuente de confianza nueva Lo que entendemos es que el gobierno federal tiene distintas fuentes de confianza El Instituto de Nación Electoral Exacto Pasaportes Lo que queremos nosotros es que tú a la hora que te metas a un trámite de servicio Sí Puedas tener un modulito en el cual de acuerdo a la fuente de confianza ya validada Sí Puedas tú autenticarte y realizar un trámite de principio así firmando que tú eres tal persona Perfecto Esa es la parte crucial de esto Nosotros creemos que la conversación de identidad digital y hacer un identificador único para todo el país es una cosa muy de largo plazo Sí Es una cosa que va a pasar por muchísimo debate de todos tipos técnico, normativo, de seguridad, político Pero la necesidad está hoy O sea, la necesidad es hoy Exacto Lo que queremos nosotros es no cerrarnos El día que haya una identidad, una sola nacional, la montamos Pero por ahora permitir a la ciudadanía que con fuentes fidedignas se autentique Adicionalmente en la ciudad también podemos generar una adicional Claro Que es que hay millones de ventanillas en las cuales tú vas y un funcionario público dice Sí, aquí estoy, aquí está la identificación, veo a Eduardo Clark, le tomo huellas dactilares Creemosle un usuario y contraseña que él se mete en línea Tenemos un registro civil bastante automatizado y digitalizado ya Exacto, ese es el lodo central de la identidad digital de la ciudadanía Cómo usamos fuentes ya existentes para permitir que sea más fácil la autenticación Para firmar trámites, servicios, cualquier cosa que involucre decir yo soy quien soy Aunque sea a través de un medio digital La parte más detrás de bambalinas de todo esto es que para que esto verdaderamente sea funcional Y tenga necesidades de los ciudadanos Sí Las dependencias de gobierno tienen que empezar a identificar quién es quién a la hora que interactúa Y aceptar la identificación Exacto, pero te pongo un ejemplo muy sencillo Sí Ahorita tú vas y sacas tu licencia de conducir Así es Te piden tu CURB, te piden tu RFC Pero lo único que hacen es tratar de ver que ese CURB haga sentido en términos de que tenga tantos dígitos Sí Que los primeros sean letras, los siguientes sean números, etc. Ok Pero no validan que ese es un CURB fidedigno Ya Lo que nosotros queremos normar es que todos los sistemas de información que involucren datos personales Sí Tengan que a la hora que llegue un ciudadano, validar ahí quién es ese ciudadano Para que de tal manera que a la hora que tú tengas una identidad digital Tú puedas jalar de esas dependencias servicios Perfecto Y información tuya de manera dinámica Es decir, te metes, dices, soy Carlos Pues quiero ver qué comprobante de domicilio tiene CEMOBI de mí Puedo consultar a CEMOBI, me dice mi dirección Esa es una dirección que ya valió ese móvil Ok No tengo que yo hacer que la valide otra vez el sistema de aguas Bien Ese es el nodo central de la identidad digital Va por identificar qué es esto, hacer que los sistemas identifiquen quién es quién Sí Y autenticar que va por el lado de permitir que esa persona pueda decir en efecto Soy yo Eduardo Clark Procede el trámite Claro Pues bastante pragmática la visión Esperemos que También están viendo la colaboración con otras entidades en ese sentido Empezar a intercambiar esa información Sí, más que con entidades, con cualquier organismo fuera de la Ciudad de México Ya Un poco lo que nosotros creemos es que Normalmente el paradigma es que la información del ciudadano Que el gobierno tiene en su poder A veces el gobierno piensa que es suya Sí Que toda tu base de datos de licencias es del gobierno En realidad esa información es tuya Exacto Tu licencia es de ti, Carlos, no es del gobierno Exacto Lo que queremos es generar los mecanismos a través de autenticación digital Para que tú puedas portarla con entidades federativas externas Pero en realidad con cualquier persona O sea, en un futuro no muy lejano Creemos que esa información debería servirte a ti Para pedir un préstamo Para inscribirte a la escuela Para lo que sea que tú la necesites Donde alguien ya la validó Y donde tú puedas probar que en efecto eres esa persona Sin que alguien haga lo que hacemos hoy en día en una ventanilla Que es decir Si, si eres tú, vas Muy bien Pues muy bien Muchísimas gracias Eduardo Estamos en esto Y vamos a estar dando seguimiento La verdad es que Festejamos que ya estén estas iniciativas de identidad digital Como la que platicábamos antes de entrar a la entrevista Que es la que está en la Cámara de Diputados Con el diputado Javier Hidalgo, perdón Que ya también entrevistamos y que nos platicó al respecto Pero también con otros actores que están interesados Igual comerciales de la sociedad civil Y obviamente otros entes gubernamentales Porque como dices La identidad digital no solamente nos va a permitir Interactuar con servicios y trámites Sino con derechos ciudadanos como las consultas Incluso la votación electrónica Que también está pues muy en la boca de muchos Pero pues que nos falta ver cómo la vamos a hacer realidad De acuerdo Yo creo que ese es un paso De acuerdo y eso ya vamos Y obviamente es un tema crucial para la ciudad Y por eso no queremos hacerlo completamente solos Creo que es una cosa donde hay muchísimo conocimiento Fuera del gobierno Inclusive dentro del gobierno En otras áreas ajenas a la mía Y el objetivo es que sea un proyecto colaborativo Durante esta administración Entender cuáles son los riesgos, beneficios Y encontrar la mejor alternativa Que nos atienda a las necesidades del presente Sin tener que esperar a que todo esté listo En un futuro Que luego vamos a tener la cooperación en cinco años Sí, no Pues perfecto Muchísimas gracias Eduardo Y pues otra vez Un saludo al auditorio Gracias a todos los que nos están viendo Estén al pendiente Y vamos a seguir haciendo más cosas con esto Muchas gracias de nuevo Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias.